Hola amigos y amigas de Serendipia, hola niños y niñas, soy Isabel J. Romero, autora de los libros infantiles Kira la niña esmeralda, cuentos para Mila y una tarta espacial y Donnie Saurus, el dino más chuli. Estoy muy contenta de poder celebrar con todos vosotros en este tiempo de quedarse en casa este día tan bonito, día del libro infantil. Voy a contaros un cuento, uno de mis cuentos favoritos, que habla de la magia de las palabras. A continuación vamos a hacerle un guiño a la poesía, porque decía Gloria Fuertes, un niño, una niña, con un libro de poesía en las manos nunca tendrá un arma entre ellas. Orejas de mariposa Mara es una orejota, Mara es una orejota Mamá, ¿tú crees que yo soy una orejota? No, hija, no. Tú tienes orejas de mariposa. ¿Y qué son las orejas de mariposa, Di? Son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. Mara tiene el pelo de estropajo, Mara tiene el pelo de estropajo, no, mi pelo es como el césped recién cortado. Mara va vestida con un mantel, Mara va vestida con un mantel, no, llevo un vestido a cuadros para jugar al ajedrez. Mara tiene un calcetín roto, no, tengo un dedo curioso. Mara calza zapatos viejos, que no, mis zapatos son unos zapatos viajeros. Mara no lleva ni mochila ni cartera para correr libre como una gacela. Mara siempre lee libros usados, que no, mil manos los han acariciado. A Mara le rugen las tripas, no, tengo una orquesta en la barriga. Mara es una larguirucha, de puntillas puedo alcanzar la luna. Mara, pues Mara es una orejotas, o nos vas a decir que son orejas de mariposa. Solo son orejas grandes, pero no me importa. Las hormigas, las hormigas roncan junto a sus orejas. Shhh, hinchan la tripa, silban con fuerza. Las hormigas roncan y tiembla la tierra. Mientras se lavan los cuernos y se ponen el pijama, les ha llegado ya la noche y no han llegado a la cama. El problema de los caracoles. Sueña la ballena, sueña la ballena que cabe en tus manos, que nada en tus sueños, que te hace cosquillas de agua en los dedos. Coloco la caracola en la oreja. El mar respira y se queja. En la oreja coloco la caracola. En el mar suena una ola. Todas las noches el agobio del camaleón. Todas las noches me cambian de sábanas. Menudo follón. Soy amarillo. Mañana naranja. Pasado marrón. Todas las noches con nuevo pijama. Menudo follón. Soy amarillo. Mañana naranja. Pasado marrón. Duérmete, mi niño. No quiero, no quiero. Duérmete, mi cielo. No quiero, no quiero. Duérmete, mis brazos. No quiero, no quiero. ¿No sabes, papá, que soy un murciélago y no tengo sueño? Soy un cangrejo y sueño hacia atrás. Con mil caracoles y estrellas de mar. Con lindos erizos y algún calamar. La luna se puso anoche. Una bufanda amarilla. ¡Anda! ¡Si parece el sol! ¡Mira! El gallo se equivocó y despertó a las gallinas. ¡Despertad, perezosas, arriba! Debajo de la bufanda, la luna se sonreía. Bueno, chicos, qué bonitas las poesías. Tenéis que aprenderlas, ¿vale? Y luego recitarlas en casa. Mirad. ¿Qué le pasó al ratón? ¿Qué le pasó al ratón? Que por besar el olivo se convirtió en aceituna. ¿Y qué le pasó al marinero? Que por salvar a una niña está en el mar prisionero. ¿Y qué le pasó a la flor? ¿Qué le pasó a la flor? Que de tanto amar el viento se convirtió en ruiseñor. Bastaría el abrazo del oso panda para dormir tranquilos, sin sueños. Bastaría el abrazo del oso panda para dormir tranquilos, sin armas, sin guerras, sin coronavirus, pero con muchos sueños. Yo os mando desde aquí un gran abrazo grande, grande, grande del oso panda. Sed muy felices y pasadlo muy bien. Y no olvidéis leer mucho y recitar muchísimas poesías. Felicidades y muchos besitos. Adiós a todos. Hasta pronto. Gracias. Adiós. 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 Adiós.